¡Suscríbete! 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 Y en pisauan, mo' ngawek ae Coyok, coyok, ngelengahe Ojo kape, ojo poro sunesoe ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 masih terbikis juga buat kedua mempelai mas Tony dan juga Mbak Lilies Eh, eh, eh Eh, eh Bien, si no león a mi Solo a mi Solo a mi Que yo si bien chas Chas, no león a mi Chas, no león a mi Lanzo, lanzo Chas, no león a mi Seen a nantang Solo a mi Chas, no león a mi Tarek a mi Rami sosa Chas, no león a mi Chas, no león a mi Chas, no león a mi En el camino, que me sugiere en la vida Pero en el camino, que me sugiere en la vida Y en el camino, que me sugiere en la vida y 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